A veces tenemos una cantidad de dinero pequeña en el banco y queremos comenzar con un proyecto de apartamento pero no tenemos ni idea de qué terreno elegir porque no sabemos cuál es el más conveniente y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción aquí en República Dominicana. Recuerden que pueden dejar su mensaje en nuestro canal de YouTube y también nos pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Muy bien, miren, muchas veces el punto más importante para poder lograr que el proyecto sea exitoso es la elección del terreno. ¿Por qué? Vamos a entender qué pasaba antes. Antes todos en algún momento hicimos un apartamento y antes al apartamento le ponían tantas divisiones que parecía un laberinto y esta condición hacía que este apartamento se perciba, se sienta más pequeño y a la vez salga un poco más caro por la cantidad de división de más. Sin embargo, una nueva forma de hacer los apartamentos con un concepto abierto es en donde eliminamos esas divisiones innecesarias de más, es en donde eliminamos esos pasillos muertos de más, esos metros cuadrados muertos de más y logramos que este apartamento, ojo, se perciba más grande y a la vez salga a mejor precio por la cantidad de divisiones de menos. Entonces esto ayuda a lograr el objetivo. Por otro lado, también, ¿qué pasaba antes? Antes se entendía que todos los muros de un apartamento, que todas las paredes de un apartamento cargaban o que tenían una responsabilidad estructural. Sin embargo, hoy aquí nos vamos a dar cuenta que no es así, que hay ciertos muros que sí van a tener una responsabilidad estructural y por ahí deben de tener una connotación de hormigón armado o el sistema tradicional de albado y cemento, pero que hay otros que simplemente fungen como división y estos lo podemos desarrollar en una tuta ligera, como es el Drywall, el Denglas, el Dugrock, el Pleisen, hay varios. Esto también ayuda a mejorar el precio y a encontrar el camino más conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Aquí el objetivo número uno es poder generar mayor, óigame bien, mayor utilidad financiera. Poder generar mayor beneficio económico a través del instrumento de la renta o venta de estos apartamentos. Y en función de eso, pues vamos a tomar todas las decisiones para poder lograr ese camino, para poder lograr ese objetivo. Entonces, hay algo sumamente importante en la primera decisión que vayamos a tener y es dónde tomar el terreno. Y vamos a poner el paso número uno. Por ejemplo, fíjense aquí. Vamos aquí a la pizarra. Cuando tenemos un terreno de 100 metros, vamos a suponer que tengamos 100 metros, podemos tener un terreno de 100 metros, el cual tiene 10 por 10. Y tenemos otro terreno que también tiene 100 metros, el cual no va a tener 10 por 10, sino que va a tener 5 por 20. ¿Ok? Los dos, cada uno de los dos tiene 100 metros. ¿Ok? Cada uno de los dos tiene 100 metros. ¿Cuál es la diferencia? Que hay uno que físicamente, por su proporción de ancho y profundidad, nos va a permitir hacer más apartamentos y otros no. Entonces, esto pasa mucho en el mercado. Cuando salimos a buscar un terreno, no conocemos, ¿ok?, la cantidad de apartamentos que puede tener físicamente. Espacialmente hay que hay una relación. Ahora, una cosa es la cantidad de apartamentos que vamos a tener físicamente y otra cosa muy diferente a eso es la cantidad, la cantidad de apartamentos que va a permitir ayuntamiento que se haga. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista. Las ciudades, como todos sabemos, están divididas por sectores. Esos sectores componen que hay sectores que son más caros del centro de la ciudad y estos que son en las periferias. Según el sector donde se encuentre esta ciudad, perdón, según el lugar donde se encuentra el terreno que queremos comprar, vamos a decir así que el ayuntamiento va a tener distintas reglas. Para definir la cantidad de niveles que podemos subir, para definir lo que es el factor K, que es la cantidad de apartamentos según el terreno, si es regulado o no regulado. Y también para definir la cantidad de linderos que vamos a tener en ciertas zonas. Eso es lo que define ayuntamiento. Por eso, una cosa es lo que tenemos físicamente y otra es lo que permite ayuntamiento. Depende del lugar donde se encuentra el terreno, si es en Naco, si es en Villamella, si es en Evarito Morales, si es en Mirador Sur, si es en Santiago, si es en Baní, si es en Azoa. Depende del sitio en Puerto Plata, en Dajadón, donde se encuentre, las reglas van a ser diferentes. De manera que en un terreno u otro nos vamos a dar cuenta que aquí solamente me permiten hacer dos niveles y aquí me van a permitir hacer cuatro o hacer ocho. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Que el terreno más conveniente no necesariamente es el terreno más barato, es el terreno que nos ayude a nosotros a poder crear la plataforma para poder lograr mayor utilidad económica. De eso es el objetivo. Entonces, eso por un lado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo analizo un terreno me voy a dar cuenta, por ejemplo, vamos aquí a la gráfica. Cuando yo analizo un terreno me voy a dar cuenta que necesito tener una relación entre la cantidad. Si me caben cuatro apartamentos, ok, y el terreno cuesta un millón de pesos, el costo por apartamento de ese terreno va a ser igual a 250 mil pesos. Porque yo voy a dividir el millón de pesos que cuesta mi terreno, que tiene 10 por 10, entre la cantidad de apartamento que físicamente se puede y la cantidad de apartamento que ayuntamiento me permite. Entonces, este factor, este factor es lo que me determina cuánto va a costar, cuánto yo le voy a asignar a cada apartamento del terreno. Entonces, entendiendo esto, cuando yo tomo un edificio y lo divido en cuatro apartamentos, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, yo estoy diciendo que a cada apartamento de esos yo le estoy asignando 250 mil pesos. 250 mil pesos, 250 mil pesos, 250 mil pesos, que en total, ok, me da un millón, que es lo que cuesta el terreno. O sea, que cuando yo sumo el costo del terreno más el costo de los materiales más el costo de la ganancia, eso es lo que me va a dar el valor del apartamento. Esto es muy importante que lo tome en cuenta. Una cosa es el costo y otra cosa es el valor. Vamos a ver la diferencia ahora en breve. Por ejemplo, hasta ahí vamos claro. Vamos a volver a la escena. En las ciudades, en los sectores, en cada una, cuando tenemos una ciudad, vamos a suponer que esto aquí es Naco, una zona cara, y esto aquí es Villamella. Ok, y esto aquí, por ejemplo, puede ser, en otro caso, Cienfuego, ok, o puede ser Puerto Plata. En cada zona vamos a tener terrenos en venta. Y cada zona tiene un valor de apartamento. Cuando en Naco, un terreno, cuando en Naco, por ejemplo, voy a poner por aquí, cuando en Naco, que es una zona cara, una zona muy cara, un solar cuesta 200 mil dólares la venta, en Villamella, un terreno parecido a ese no va a costar 200 mil, ok, sino que va a costar 100 mil. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia, sino que cuando yo compro un blog, atiendenme bien esta parte que yo voy a decir, si yo tomo el costo de un blog, yo lo coloque en Naco, o lo coloque en Punta Cana, o lo coloque en Villamella, o en Cienfuego, el costo del blog es el mismo. No hay ninguna diferencia, ok. Aquí el juego está en qué tan barato y tan conveniente yo compro la tierra. Y a eso voy a hablar claramente hoy. El edificio, un blog que yo coloque frente Central Park, que lo coloque en Egipto, que lo coloque en Francia, en Panamá, me cuesta lo mismo. Es un juego con el tema de la ubicación. Y ahí quiero que me ponga mucha atención. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en la pizarra. Vamos a ver. Fíjense bien en este dato. Como el juego es la ubicación, una ubicación, cuando yo tengo un terreno en una zona específica, y ese terreno se compone de diferentes calles, ok, la cual determina lo que es un sector, lo que determina lo que es un barrio. Ese sector, cuando yo voy a comprar ese terreno, ese terreno alrededor, si hacemos un análisis alrededor, tiene competencia. Yo me voy a dar cuenta que aquí hay otros apartamentos que están en venta, aquí hay otros apartamentos que están en venta, y aquí hay otros apartamentos que están en venta, ok. Y aquí es donde yo quiero comprar. ¿Qué pasa? Vamos a entender el recorrido natural que hace una pareja cuando va a comprar. Vamos a entenderlo. Una pareja, primero, conceptualmente, la pareja que va a comprar o que va a alquilar, renta la habitación. Renta la ubicación. Quiere estar en esa ubicación, ok, cerca de esa ubicación, porque por ahí quizá trabajan, porque por ahí quizá viven sus padres, rentan esa ubicación, porque quizá por ahí tienen el colegio cerca de los niños, rentan esa ubicación, porque quizá por ahí realmente se desarrolla, se desenvuelven. Y por esa condición, quieren primero esta ubicación. Y entendiendo eso, esa pareja va a buscarla en internet y va a haber uno, dos, o tres, o cinco apartamentos. Si esos cinco apartamentos son iguales, o sea, son apartamentos que le ofrecen tres habitaciones, sala, comida o cocina, normalmente esa pareja, como los cinco están en la misma ubicación, va a tomar el más barato. Y ahí lo que se va a armar es una guerra de precios, en donde estos propietarios van a tener que bajar los precios para que estos apartamentos se vendan. Porque los cinco son iguales. Y al ser iguales, esto afecta a que estos compitan. Pero entonces, si nosotros, entendiendo esta realidad, sabiendo que funciona así, cuando vamos a comprar este terreno, en vez de hacer una tipología que sea igual a los terrenos que están alrededor, hacer una tipología que sea muy diferente, pues lógicamente se va a armar un monopolio, pero a nuestro favor. En donde las personas, o ese nicho que está buscando apartamentos de cierto tipo, pues, o pagan lo que pedimos, o sencillamente no van a tener el apartamento. Porque ahí usamos el concepto de la escasez. Por ejemplo, si todos estos apartamentos son de tres habitaciones, los que están en venta en esa ubicación, en esa zona, y nosotros, en vez de hacer un apartamento igual, hacer una tipología que sea de una habitación, ¿ok? Pues entonces, esto va a hacer que ese nicho que busca una habitación en esa zona, que puede ser Cienfuegos, que puede ser Nago, que puede ser Plantini, que puede ser Villamella, que puede ser Puerto Plata, cualquier sitio. Ese nicho que busca una habitación, o paga lo que nosotros pedimos, o sencillamente no va a tener el apartamento. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder elevar el precio de renta, poder subir. Por un lado, buscamos la manera de bajar el precio. Por un lado, buscamos la manera de bajar el precio. Haciendo un concepto abierto, con espacios reducidos, en donde el apartamento se perciba más grande. Y por otro lado, buscamos la manera de subir el nivel de renta. Ahora, muchas veces me dicen, Calderón, ¿y qué pasa cuando en el sector donde voy a comprar, pues hay de todo? Aquí también tienen, por ejemplo, apartamentos de dos habitaciones, ¿ok? También tenemos competencia de dos habitaciones, y también tenemos competencia de una habitación. ¿Qué hago ahí? Me preguntan. Y ahí el sentido es muy fácil. Ahí la decisión la vamos a tomar en función a estadísticas. Por ejemplo, si tenemos a un kilómetro, a un radio de un kilómetro a la redonda, tenemos una competencia de apartamento de tres habitaciones. Tenemos, por ejemplo, 15 unidades de apartamento, por ejemplo, de dos habitaciones. Tenemos 100 unidades. Y de apartamento de una habitación, solamente tenemos cinco unidades. Y pues, lógicamente, nosotros vamos a entrar en el rublo de convertir con la que menos competencia tienen. Porque es la que más va a definir el costo. Ahora, esos apartamentos, si cuando yo analizo los apartamentos de una habitación que tenemos aquí, yo me voy a dar cuenta cuál de esos tres, cuál de esos cinco, ojo, es el que tiene la menor cantidad de metros cuadrados. La menor cantidad. O sea, si yo defino que entre estos cinco apartamentos hay un apartamento que tiene 60, otro tiene 80 y otro tiene 90, pues entonces yo voy a trabajar con este. Y a este, a ese me traje de 60 metros cuadrados, ¿ok? Le voy a bajar un escalón y vamos a desarrollar, no apartamento de 60, sino apartamento de 50 metros, pero con un concepto abierto. ¿Qué hacemos con esto? Que normalmente, como los apartamentos son laberintos, al nosotros bajar un escalón, estamos bajando el costo de 10 metros cuadrados, pero a la vez estamos haciendo que se perciba de 65 metros. O sea, una cosa es lo que el apartamento físicamente tiene, lo que tiene físicamente, y otra es lo que se percibe a través de un concepto abierto. Entonces, cuando nosotros vendemos, nosotros no vamos a vender en base de 50, nosotros vamos a vender en base de una percepción de 65 metros. Esto sí logra el objetivo, ¿me doy a entender? Esto sí logra el objetivo, porque el tema es un tema de percepción. Nadie, ustedes se han dado cuenta, nadie, cuando va a comprar, realmente, realmente compra por el tamaño que tiene el apartamento, sino por cómo se percibe el apartamento. Hay apartamentos que tienen 200 metros y parecen de 100, por la cantidad de laberintos que tienen, por la cantidad de pasillos y demás. Hay apartamentos de 100 que parecen de 200. Y ahí los maestros son los hoteles. Ustedes se pidan los hoteles, uno va a un hotel, va a un Hyatt. Esto no es una promoción, pero para que me entiendan. Y cuando entramos a Hyatt podemos pagar el doble o el triple de lo que cuesta un apartamento. Pero cuando usted abre la puerta de esa habitación, pues esa habitación que lo que tiene son 32 metros, pues parece de 60. Y pagamos el tipo y lo pagamos contento por el concepto abierto. Así mismo pasa en las unidades. Así mismo pasa en los apartamentos. Si yo automáticamente abro la puerta del apartamento y termino con un balcón, el límite de ese apartamento no es los 60 metros que tiene de ahí, sino el límite de lo que va a tener el cielo. Por eso la percepción es más grande. Entonces, por un lado estamos bajando el costo y por otro lado estamos elevando la capacidad de renta. Ahora, esa capacidad de renta que va a tener, escúcheme bien, esa capacidad de renta la va a definir el lugar Entonces, cuando desarrollamos una búsqueda de un terreno, en una ciudad, supongamos que esto es Santo Domingo, vamos a evaluar todos los sectores, todos los barrios, y vamos a buscar una tipología de apartamento que tenga 300 metros cuadrados, 300 metros, que aparte de que tenga 300 metros, tenga un factor R de competencia muy bajo, o sea, podemos analizar, por ejemplo, varios. Si yo estoy buscando un apartamento, un terreno de 300 metros, yo voy a analizar un terreno, 2, 3, 4, 5, 10. Hay uno de esos 10, ojo, importante, hay uno de esos 10 que tiene menos competencia, que es lo que pasa aquí. Hay uno de esos 10 donde el factor, vamos a verlo aquí, donde el factor de competencia es menor, y ese garantiza, al no tener competencia, que nosotros podamos vender sin bajar los costos. Me doy a entender, y esto es lo que ayuda a lograr el objetivo. Si yo lo evalúo financieramente hablando, yo lo voy a evaluar financieramente, si yo tomo, por ejemplo, si yo tomo, a veces me preguntan, Calderón, ¿cómo yo evalúo qué tan conveniente, qué tan conveniente es esta operación? Vamos a verlo así, vamos a verlo de esta manera. Por ejemplo, si yo tomo un millón de pesos, un millón de pesos, ¿verdad? Y yo ese millón, a través de un certificado bancario, lo llevo a un banco, y el banco con una tasa de un 3.5 anual, ese banco me va a dar a mí, por un millón de pesos alrededor, al mes, de 3.800 hasta 1.900 pesos. ¿Ok? Eso es lo que me va a dar el banco, por el certificado bancario. Ahora, si yo, a través de, elegir el terreno, según la configuración que ya expliqué, y aparte, con desarrollar estos apartamentos, para la venta, si yo a través de esta operación, yo puedo, ojo, duplicar, o triplicar, o cuatriplicar, lo que ya el banco me da, pues sencillamente, si vamos por buen camino. Es una forma muy simple, de darnos cuenta, y que nos ayuda, a poder sacar el dinero de aquí, comprar el terreno, desarrollar. Pero esto es muy importante, primero, hacer, el estudio, de la evaluación. Ver, cuál es el terreno más conveniente, no siempre, el más barato, es el más rentable, lo voy a repetir otra vez, no siempre, el terreno más barato, es el más ventaja, es una relación, entre, lo que permite ayuntamiento, lo que se puede hacer físicamente, en el terreno, el nivel de competencia, que tenemos alrededor, y el nivel de escasez, a la tipología, que queremos desarrollar. Esto es lo que hace, que podamos bajarle un escalón, a la competencia mínima, y poder ganar más. Esto, de una forma u otra, se puede entender muy complicado. Yo voy a tratar de aquí, en los videos, y lo explicando poco a poco, porque le va a ayudar, a saber elegir. ¿Anteriormente qué pasaba? Bueno, uno compraba un terreno, o uno lo heredaba, o sencillamente, los viejos nos los regalaban, o lo ingotamos a muy buen precio, y uno lo compraba. Y ya cuando lo compraba, uno tenía que trabajar con lo que había. Sin tener conocimiento, qué competencia tenemos el terreno, sin tener en combustible, la capacidad que tenemos nosotros, para poder desarrollar. Sin tener en conocimiento, sencillamente, cómo lo vamos a hacer, y cuánto caben a nivel legal, lo que permite ayuntamiento. Entonces, cuando hacemos así, tenemos que trabajar con lo que hay. Hay casos, que sí coinciden con el mercado, que son muy pocos, y hay otros que no, entonces la rentabilidad no es tanta. Aquí la idea es, antes de comprar el terreno, cuando tenemos otro líquido en la mano, es que tenemos el poder de decidir, cuál es el mejor camino. Hay muchas formas, de dividir la tierra. Hay muchas formas, de convertir el dinero, a través de una venta en más, de un apartamento. Aquí lo conveniente, es hacerlo basado en una estrategia, basado en una estrategia financiera. Y ya cuando tengamos clara la estrategia, y ya cuando tengamos ya muy definido, hacia dónde vamos, pues entonces damos un paso grande, que es comprar. Porque ya para que lo compremos, no podemos dar marcha atrás, tenemos que seguir adelante. Por eso es tan importante, este tema de la evaluación del lugar. Al final, todos los caminos, y todas las decisiones, van a terminar, en cuál es la más conveniente, a nivel de precio, y a nivel de estructura. Y de eso se trata. De manera que, podamos comenzar, con un pequeño proyecto de apartamento, y esto nos lleva al otro, y al otro. Siempre y cuando, podamos duplicar, o triplicar, o cuatriplicar, lo que ya el banco nos da, a través de un certificado bancario. Esto es importante que lo vean. Y en internet hay mucha información. Yo les invito, a que pasen por los bancos, a que se sienten, a que puedan evaluar, realmente, qué capacidad tienen, y que puedan comenzar a ver, cuáles opciones tienen el mercado. No todos, óigame bien, no todos los apartamentos, que se encuentran en internet, son los que están en venta. Por ejemplo, les explico, miren, fíjense aquí. A veces, estamos fuera del país, ok, y fuera del país, lo único que podemos hacer, es entrar en internet, en internet, vemos un apartamento, vemos dos, vemos tres, perdón, vemos un terreno, dos y tres terrenos, y llamamos a esos terrenos, y pensamos que estos son los únicos terrenos que hay. Sin embargo, en la ciudad, aquí, cuando definimos un tipo de ciudad, no todos los terrenos que están en venta, están colocados en internet, no todos los terrenos, ¿por qué? Porque a veces, los propietarios, como mi padre, o como mi madre, que no sabe de tecnología, porque no sabe de tecnología, no tienen a veces la facilidad de cómo colocar estos productos en venta en las redes, no tienen la facilidad, y sencillamente lo que hacen es que le ponen un letrero. Cuando uno entra en internet, y comienza a ver los terrenos, entiende que no hay terreno, porque si no está en internet, pues vamos a decirlo así, que no existe. Pero sin embargo, no es así. Cuando vamos a las ciudades, y analizamos, y entramos por la calle, nos damos cuenta que las mejores oportunidades están aquí. ¿Por qué? Están aquí las mejores oportunidades. Porque cuando yo detecto un terreno, no es lo mismo un terreno que no esté en internet. Ese terreno que está en internet, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 30 ofertas. ¿Y qué pasa cuando un terreno tiene 30 ofertas? Normalmente el dueño le va a subir el precio. Porque entiende que es importante. Porque como está en internet, está al alcance de mucha gente, tiene mucha oferta, y el dueño siempre lo va a poner muy caro. Ahora, un terreno que no está en internet, que sencillamente para dar con él hay que ir al sitio, ese terreno casi no recibe oferta. Cuando este recibe 30, este terreno recibe 2, el vendedor, el dueño entiende que no vale. Y por esa condición, como todos al momento de vender, vendemos porque tenemos una necesidad atrás, porque tenemos una necesidad de un cáncer, de unos libres, de un préstamo que nos va a quitar. Necesitamos realmente ayudar a un hijo a que se vaya a estudiar. Muchas condiciones que nos impulsan a vender. ¿Ok? Cuando además tenemos dos ofertas, normalmente bajamos el precio. Porque entendemos que al público no le interesa. Entendemos que al mercado... Y ahí es la oportunidad. Pero normalmente estos terrenos no están en internet. Me doy a entender. Entonces, cuando vemos, salimos a buscar terreno, después de evaluar la rentabilidad, lo que le vamos a hacer, una oferta a uno, dos o tres terrenos, que se encuentran en el mercado. Y de esos uno, tres, cuatro, cinco, uno va a vender. Normalmente va a vender el que tenga la mayor necesidad de hacer una operación. Entonces, ese, ese es el primer paso. Y es el más delicado. Es el paso que nos puede llevar a otro siguiente nivel o es el principio de todos los males. Una mala elección en el terreno es el principio de todos los males. Me doy a entender. Porque de ahí ya se define todo lo que le estoy explicando. Las cosas en estos proyectos no pasan porque sí. Es sumamente importante que ustedes mismos aprendan. Que ustedes mismos se puedan empapar del proceso. Tanto de la parte de ayuntamiento, como de la parte de la capacidad física, como la parte de la competencia que tenemos al lado, como de cómo bajar los precios, como de cómo hacer que el apartamento se perciba más grande y poder detonar en las áreas que son muy importantes, como los baños y la cocina. Si yo sé que el baño o la cocina, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Si en un apartamento que yo tengo de 80 metros cuadrados, ¿ok? Yo sé que es sumamente grande, que tiene diferentes áreas. Si yo sé que el área del baño, que lo que me representa, es un 7%, ¿ok? Del total de la habitación. Si yo sé que esta pequeña área, es lo que me detona una venta, pues aquí yo tengo que subir el nivel. Y yo sé, y yo voy a ser el mejor baño de toda esta ciudad. Porque yo sé que el baño detona. Si yo sé que lo que detona en un apartamento de 80 metros es la cocina, y la cocina me representa a mí un 16% del espacio, pues entonces a esta área yo tengo que hacer la mejor cocina que tenga mi competencia. Porque estos dos elementos que he sumado no van a pasar de un 25% es lo que me detona. Y las otras áreas, las otras áreas que no son importantes, estas áreas que están aquí que no son importantes, pues sencillamente la construyo muy básica. Porque la persona cuando entra en el apartamento van a ver qué tamaño tiene, cómo es la cocina y cómo es el baño. Y estos factores lo van a comparar con 1, 2, 3 y 4. Porque normalmente los clientes van a buscar varios en una zona. Una pareja solamente tiene un día para comprar su casa, para comprar su apartamento. Hay que entender que ellos van a comparar mucho. Pero si nosotros entendiendo con quién nos van a comparar, podemos entender qué debilidades tienen y cómo nosotros podemos hacer un diferencial. Y ahí sí lograr el margen de utilidad. Porque esto nos ayuda a poder lograr el objetivo. Tener mayor utilidad financiera, ganar más dinero a través del instrumento de la renta o venta de estos apartamentos. Yo espero que este video les guste. Si tienen algún familiar, algún conocido que les pueda ayudar, les pido que se lo compartan. Me pueden escribir su mensaje en este momento aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción aquí en República Dominicana.